Cada día con Emmet Fox 27 de agosto Tres caballos salvajes Miré, he aquí un caballo amarillo Y el que lo montaba tenía por nombre muerte Y el Hades lo seguía Apocalipsis 6-8 El primer caballo es el caballo pálido Y pálido significa el color del terror Una especie de gris ceniza El caballo pálido representa el cuerpo físico Si vives solo para el cuerpo No hay nada sino el infierno aguardándote En este plano o en cualquier otro lugar El cuerpo es el más cruel director de tareas de todos Cuando le es permitido ser el gobernante El caballo pálido representa también todas las otras adicciones físicas Lo que la Biblia algunas veces llama el mundo Dinero, posición, honores materiales El que viva para estas cosas del mundo es el jinete del caballo pálido Y salió otro caballo o bermejo Y al que lo montaba Y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz Apocalipsis 6-4 El caballo rojo es tu naturaleza emocional Tus sentimientos Es peligroso permitirle a tus emociones tener el control Esto no significa que las emociones sean malas en sí Las emociones descontroladas son malas Una fuerte naturaleza emocional Es una dota espléndida si tú eres el amo Pero si estas te dirigen Estás cabalgando sobre el caballo rojo Y miré Y he aquí un caballo negro Y el que lo montaba Tenía una balanza en la mano Apocalipsis 6-5 Una balanza es aquí Un símbolo de desequilibrio El caballo negro representa el intelecto Cabalgar el caballo negro Es dejar que el intelecto domine Y se olvide de la naturaleza emocional Y especialmente de la espiritual Es bueno tener el intelecto bien adiestrado Pero es un infortunio dejarlo ser el director La civilización occidental Ha estado definitivamente cabalgando el caballo negro Desde el cierre de la edad media La humanidad ha desarrollado el conocimiento científico e intelectual Más allá del nivel al cual se ha desarrollado El entendimiento moral y espiritual de la raza Cada día con Emmet Fox Bienvenido Subtitulado